El día de hoy vamos a concluir con las enseñanzas que hemos estado llevando acerca de lo que es conocido como las doctrinas de la gracia. Hoy concluimos con la segunda parte de la perseverancia de los santos, aunque está un poco más enfocada a entender un poco más del por qué decimos que no se pierde la salvación cuando uno entiende que la doctrina de la gracia, de la perseverancia de los santos es precisamente que la salvación que Dios te da no la puedes perder. Esto es importante entenderlo, reconocerlo, vivirlo, transmitirlo porque muchas personas cuando vienen a los pies de Cristo tienen que entender que si tú abrazas la verdad del Señor tienes que vivir con esa verdad. Es decir, si tú comprendes y tú logras hacerlo parte de tu vida eso se va a reflejar en tu manera de tratar a las personas de cómo tú ves los problemas, de cómo tú vives en medio de las situaciones y esto es sumamente importante porque mucha gente que viene a los pies de Cristo se pasa algún tiempo de su vida dudando, sereno, sereno. Yo no sé si usted en algún momento se ha preguntado ¿realmente seré salvo? O sea, si yo muriera ahorita en este momento realmente me iría con el Señor o no porque pues es que nadie más sabe pero yo he hecho esto pienso esto, no he perdonado a tal persona o qué sé yo, las cosas que normalmente uno tiene, vive y experimenta. Así que vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada entendimos que si estuviera en nosotros perder la salvación la perderíamos. Si estuviera a cargo de mí el conservarla y si yo tuviera que aguantar no podría. Porque yo no puedo producir mi salvación por un acto de mi propia fe y tampoco puedo sostenerla. Así que es algo terrible decirle a la gente tú continúa en el Señor y tú aguanta porque la pregunta sería ¿cuánto tendría que aguantar? ¿Qué tan fuerte tienes que soportar o aguantar? Bueno, tienes que vivir con rectitud. ¿Ok? ¿Y qué tan justamente tengo que vivir? Porque si tú le predicas a alguien y esa persona se acerca al Señor y esa persona empieza a conocer de Él viene a la iglesia y tú le dices tú soporta las pruebas, tú sigue adelante, tú aguanta, tú vive de la mejor manera que puedas y esa persona falla. Entonces va a venir a su vida una duda de que si realmente es o no es salva. Y la gente está atrapada en la idea de esa duda, ese miedo, esa ansiedad innecesaria preguntándose ¿hasta dónde puede llegar en el pecado y aún así no perder su salvación? ¿O cuánto puede dudar y aún así tener una fe que no salve? Entonces es un pecado en el sentido de que uno subestima lo que Dios ha hecho porque si Dios nos ha salvado y si Él reiteradamente en su palabra nos dice que Él nos va a sostener, que Él nos va a aguantar cuando digo aguantar me refiero a llevar al término, ¿no? nos va a salvar hasta el final. Entonces es un pecado subestimar lo que Él ha hecho porque disminuye la gratitud, la comprensión y disminuye por supuesto la adoración porque debemos recibir con pleno gozo y con plena gratitud todo lo que Dios nos ha dado amén todo lo que Dios nos ha dado con plena gratitud con plena adoración todo lo que Dios nos ha dado y debido a que debemos responder con esa plena alabanza y adoración a todas las promesas de Dios y darle gloria por todas ellas debemos ser claros en esto la promesa más llena de gracia es esta en la doctrina de la salvación entonces si alguna vez has sido salvo no lo vas a perder es importante señalar que si has sido salvo no vas a vivir tampoco una vida que como dijimos la semana pasada dice, ah pues ya soy salvo entonces voy a hacer de mi vida lo que yo quiera no, 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 porque no sales a pecar entendiendo que no vas a perder tu salvación porque si realmente eres salvo entonces vivirás realmente como una persona salva amando a Cristo amando su palabra obedeciendo al Señor y de esta forma es que perseveras en tu fe por eso es que se llama la perseverancia de los santos tenemos nuestros momentos de duda de luchas pero nuestra fe nunca se convierte en una duda final o en una negación completa final porque estamos asegurados por una fe sobrenatural que nos fue dada y que nos sostiene porque viene de Dios vamos a leer primero de Pedro que es el la porción bíblica en la que vamos a estarnos moviendo esta parte sumamente importante como todas pero aplica muy bien a lo que hemos aprendido porque si alguien podía hablar de una fe que sostiene de una fe que debe perseverar es este hombre Pedro porque dijimos la semana pasada que Pedro es dentro de todos los hombres que se nos permite estudiar en las escrituras es uno que falló constantemente es uno que le dijo de repente al Señor Jesús tú eres el Hijo de Dios y que el mismo Jesús le dijo eso no te lo reveló ni carne ni sangre eso te lo reveló el Señor el Padre pero que momentos después le dijo apártate de mí Satanás Pedro que es un hombre que el mismo Jesús le preguntó ¿me amas? tres veces y que Pedro dijo pues tú conoces todo tú sabes que sí te amo y Pedro que le dijo iré contigo hasta la muerte si es necesario y que el mismo Jesús le dijo antes de que el gallo cante me negarás tres veces entonces Pedro es la persona indicada para hablarnos de una fe que persevera y entiende perfectamente bien y escribe diciendo en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Cristo así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo herencia que no se arruina ni se destruye ni pierde su valor por medio de la fe el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará perdón a conocer en el día final eso es motivo de alegría para ustedes aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa que el oro porque el oro no dura para siempre en cambio la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza gloria y honor a Jesucristo cuando el regrese ustedes no han visto jamás a Jesús pero aún así lo aman aunque ahora no lo pueden ver creen en el y están llenos de su gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe ahora les dije hace un momento cuando leímos el salmo cuando nosotros leemos una porción de la escritura es importante ver a quien se dirige en que momento se escribió cual es el contexto y para eso vamos a tomar el primer versículo del capítulo de primera de Pedro uno versículo uno esta carta la escribo yo Pedro apóstol de Jesucristo un cordial saludo para ustedes que dice viven como extranjeros esparcidos por Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia le escribe a sus hermanos israelitas que están esparcidos por estas ciudades y les dice ustedes viven entre los gentiles y viven como extranjeros pero hace referencia también a que los cristianos vivimos en un mundo en el que no pertenecemos a este mundo por eso lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo seguiremos reiterando ustedes y yo como cristianos no podemos ni debemos anclarnos a este mundo a que me refiero muchos de nosotros nos pasamos la vida buscando y persiguiendo cosas para lograr algo en esta vida como comúnmente se nos dice cuando empezamos a crecer estudia trabaja esfuérzate para que logres algo en la vida para que tengas algo en la vida pero escucha la vida en este mundo en este planeta tierra dice la misma escritura que para los más fuertes es entre 80 y 90 años y después viene una eternidad y fíjate como estamos nosotros programados desde pequeño se nos dice trabaja estudia esfuérzate te ahorra y haz todas las cosas que el mundo hace para que tengas una vida buena y prosperes y logres algo aquí en esta tierra ¿para qué? para que cuando llegues a los 60 te jubiles y si Dios te da fuerzas vivas 20 años más y después te vas y se le queda a otro a lo que me refiero es que nos esforzamos nos empeñamos metemos mucho esfuerzo en perseguir cosas de esta tierra cuando Pedro está escribiendo y dice ustedes viven como extranjeros en esta tierra y lo que aplica a nuestra vida es que nosotros no debemos vernos como personas que pertenecemos a este mundo nuestra ciudadanía dice Pedro en otra parte está en los cielos pertenecemos al reino de Dios y vamos para allá y Pedro va a continuar en este libro en la primera carta de Pedro en los capítulos 2, 3, 4 y 5 incluso haciendo referencia al sufrimiento que van a tener estas personas porque viven como extranjeros ahora imagínense conmigo esta escena lo que está sucediendo aquí y esta parte que leemos ahí que es el punto Galacia Capadocia y todo eso es lo que hoy conocemos como Turquía están estas personas que son judíos viviendo en esa parte del mundo y están siendo perseguidos están siendo asesinados rechazados y tienen un temor y tienen un temor natural por sus propias vidas y un temor que día a día ellos tienen que lidiar ahora recuerda ellos no tienen Biblia ellos no tienen la escritura no necesariamente conocen la doctrina de la perseverancia de la perseverancia perdón de los santos por lo que deben ser instruidos ponte en su lugar por un momento han venido a Cristo están rodeados de un mundo gentil como lo estamos tú y yo y conocen sólo el evangelio que han escuchado y cualquier cosa que se les haya sido dada de enseñanza y en el mejor de los casos no conocen mucho son nuevos y se ven rodeados por un mundo que los presiona porque déjame decirte como extranjeros como cristianos si tú llegabas a una ciudad nueva y ponías un negocio la gente veía y decía ah mira este es un judío viene de otro lado y viene a poner es un negocio pues de comprarle a él mejor le compro a este que es de aquí de nosotros y a este no le compro nada y no nada más no le compraban sino que también no le vendían entonces la situación era difícil en todos los aspectos de la vida diaria eran rechazados en algunos casos los perseguían los mataban los torturaban y están siendo puestos a prueba en su fe pregunto ¿qué haríamos si estuviéramos parados frente a una hoguera o si tuviéramos que poner nuestra cabeza adentro de una guillotina para que nos cortaran la cabeza ¿qué harías si fueras a ser torturado de una manera horrible por causa de Cristo? eso es lo que están viviendo estas personas creo que tendríamos como todo cristiano que clamar al Señor y pedirle que nos ayudara a resistir la prueba y creo que estaríamos aferrándonos a nuestra propia capacidad para pasar esa prueba dura yo creo que podríamos empezar a preguntarnos si alguna vez pasaríamos esa prueba dicen leí una anécdota de un pastor que hizo hizo una loquera un día en su iglesia él le pidió a unas personas actores que entraran y que entraran con armas ficticias y que le dijeran o amas o como eres o niegas a Cristo o te mueres ¿no? y entonces lo hizo con la finalidad de expresar un punto y que mucha gente se espantó y que mucha gente salió corriendo y entonces decía ese es el punto ¿qué pasaría si alguien de alguna vez te llevara a un punto en tu vida en el que o niegas a Cristo o te mueres es lo que está sucediendo aquí pasaríamos esa prueba sabiendo que nuestra salvación está asegurada muchos dirían vámonos o sea yo estoy asegurado yo me muero hoy y estoy seguro que me voy con el Señor pero otros que dirían ay no sé mejor este pues no sé ¿dudarías? Pedro los llama a seguir adelante Pedro los va a llamar real sacerdocio piedras vivas pueblo propiedad de Dios que le pertenece que es una cosa segura que no necesitan temer no necesitan ser intimidados perturbados por la persecución nunca deben tener miedo de que falle cuando llegue la prueba por eso es que escribe lo que acabamos de leer y lo voy a volver a leer en el versículo 6 y 7 eso es motivo de alegría para ustedes aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan déjeme detenerme ahí un segundo tú y yo como cristianos entendemos que pasamos por diversas pruebas y que muchas nos van a entristecer y que vamos a tener que soportar muchas cosas diferentes no como ellos pero diferentes y el versículo 7 dice tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa que el oro porque el oro no dura para siempre en cambio la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza gloria y honor a jesucristo cuando el regrese se te ha dado una especie de fe que debe brillar en el fuego porque el resultado de esa fe es la salvación de tu alma de eso estamos hablando es la doctrina de la perseverancia de la perseverancia perdóneme de los santos en otra forma de decirlo es perseverante es una fe que persevera por eso Judas en el único capítulo que tiene el libro dice Judas siervo de jesucristo y hermano de jacobo a los llamados santificados en dios padre y guardados en jesucristo aquí Judas escribe lo que es algo parecido a lo que está diciendo Pedro no lo tienes ahí amor Judas ok Judas escribe también en el versículo 23 ese si lo tienes no tampoco si usted tiene ahí su libro su biblia puede acompañarme y cerciorarse que estoy bien porque Judas escribe y menciona que somos llamados santificados somos guardados porque también estaba en medio de un mundo de falsas enseñanzas y les decía Judas en el versículo 23 que fueran y salvaran a otras personas que estaban en el sistema religioso equivocado y que era un trabajo peligroso y Judas en el versículo 23 dice a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor a lo que se refiere es que en la historia de la humanidad en muchos momentos los cristianos han tenido que sufrir diversas pruebas pero siempre se menciona que somos guardados que somos personas que somos salvas el versículo 5 de primera de Pedro dice por medio de la fe el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final y esta palabra protege es una palabra que se desprende de un término militar que indica estar custodiado por soldados constantemente bajo la vigilancia de una poderosa fuerza protectora los que pertenecen a Dios están protegidos perpetuamente de todos los enemigos hasta que termine la guerra y la victoria sea completa entonces escuche si la doctrina de la gracia que tiene que ver con la perseverancia de los santos nos dice que una vez que Dios te ha dado su salvación vas a ser salvo siempre pase lo que pase en medio de cualquier circunstancia tú tienes que entender aquí y aquí en tu corazón que pase lo que pase eres salvo pase lo que pase porque ahí dice por medio de la fe el poder de Dios los protege y esa palabra en el en el contexto original o más bien en lo que es la terminología original de la palabra proteger significa alguien que está custodiado alguien que está resguardado para perseverarlo para que no le suceda ningún daño entonces con esto en mente vamos a ver como es que Dios protege nuestra fe a nosotros para que nuestra fe llegue hasta el final estamos protegidos por una esperanza viva es decir la esperanza que tú y yo tenemos Dios no las ha dado y es una esperanza viva el versículo 3 de 1 Pedro 1 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo así nos dio la plena esperanza esa es la vida de Dios una vida eterna que es lo que Él nos ha dado y hemos sido regenerados en esta nueva vida experimentamos esto como parte de esa vida de una esperanza que tenemos en Él nuestra alegría es una alegría viva nuestra paz es una paz viva nuestra esperanza es una esperanza viva y que significa esto pues obviamente que no muere sino que está viva dejemos de temer y comencemos a poner esa esperanza de la gracia que Él ha traído a nosotros de que somos salvos segunda de Tesalonicenses 2.16 dice Dios nuestro Padre nos amó y con su generoso amor nos dio consuelo eterno y una esperanza firme que Él y Él que Él y nuestro Señor Jesucristo mismo les den mucho ánimo y los fortalezcan en todo lo bueno que digan o hagan cuando vivimos en este mundo no se supone que debemos vivir con miedo ansiedad pánico preocupación de que podamos perder nuestra salvación te voy a decir algo interesante no hay demonio no hay Satanás no hay pánico miedo ansiedad o lo que sea que te pueda quitar la certeza de que tú eres salvo que Dios no quiere que vivas de esa manera Él te ama y por su gracia te ha dado consuelo eterno y esa esperanza Romano 5.5 dice esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo quien ha derramado el amor de Dios en nosotros entonces cuando alguien te pregunte ¿tú eres cristiano? sí ¿y estás seguro de tu salvación? claro ¿por qué? porque Dios me dio la fe para creer en Él y esa fe es la que persevera ¿cómo persevera? cuando yo sigo obedeciendo amando cumpliendo lo que el Señor dice para mí en su palabra ¿y qué del miedo? ¿y qué del temor? ¿y qué de la persecución? ¿y qué de las tribulaciones? pues ¿qué con ellas? ¿vendrán? claro esta no es una vida donde dices ay ya eres salvo ya nada te va a tocar ya nada te va a pasar no tú puedes ver a Pablo tú puedes ver a Pedro tú puedes ver a Job tú puedes ver a a todos ellos ¿qué les pasó? ¿qué les sucedió? puedes ver a David que sus hijos que todo lo que vivieron a Job como sus hijos murieron o sea tantas y tantas desgracias que dices yo no quiero eso para mi vida no es de que una vez que tú llegas a Cristo y ya eres salvo nada te va a pasar no van a suceder muchas cosas pero la diferencia es que tienes una esperanza viva que te mantiene Colosenses 1.3 dice siempre que oramos damos gracias por ustedes a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero o sea las buenas noticias de salvación eso es lo que nos mantiene Tito capítulo 1 versículo 1 Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos a diferencia de la esperanza humana que se desvanece y muere esta esperanza no puede desvanecerse no puede morir no puede defraudar tú eres salvo sí tú lo verás al final cuando Dios te llame a cuentas cuando tú vayas a la presencia de Dios yo voy a hacer una pregunta que no quiero que me responda quiero que la piense usted tiene miedo a morir si usted tiene miedo a morir pregúntese por qué tiene miedo a morir porque lo que viene después de la muerte de acuerdo a lo que dice la escritura es estar en la presencia de Dios de hecho luego mi esposa y yo platicamos sobre eso y ella me dice ya me quiero morir le digo ¿por qué te quieres morir? porque me voy a ir con el Señor se van a acabar los problemas me voy a ir con el Señor lo bueno es que el Señor no le cumple su capricho ¿verdad? porque si por eso ella fuera ya se hubiera ido pero digo no todavía no hasta que el Señor quiera ¿no? no es que no no es que no quiera que muera no en ese sentido sino todavía no yo quiero vivir si yo quiero vivir los años que Dios me dé pero pregúntate ¿tienes miedo a morir? si tienes miedo a morir pregúntate ¿por qué? la escritura nos está enseñando que una vez que nos toque colgar los tenis viene una nueva etapa a nuestra vida que es la eternidad con el Señor pero ojo es mi deber decírselo solamente si usted es salvo irá con el Señor eso quien lo sabe el Señor y usted Hebreos 6 19 tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo es en la presencia del Señor no puede morir porque nuestra fe no puede fallar me regreso a primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo herencia que no se arruina ni se destruye ni pierde su valor sería suficiente decir tienes una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos pero agrega es incorruptible es sin mancha no se desvanece y está reservada para ti podría haber dicho solamente la tienes pero le agrega no se desvanece es incorruptible así que nuestra esperanza no puede ser saqueada no puede ser robada ningún enemigo ningún demonio ningún satanás podrá quitárnosla es eterna es indestructible está protegida por Dios porque escuche lo que Dios ha dicho se cumplirá claro ¿por qué? porque es palabra de Dios ¿qué dijo Jesús? todo va a pasar todo hasta que se cumpla lo último si el Señor lo dijo se va a cumplir y si el Señor lo ha dicho así será así que tenemos una esperanza estamos protegidos tenemos una esperanza de que vamos hacia el cielo de que nuestra habitación está preparada ¿se acuerdan que Jesús dijo me voy porque voy a a preparar un lugar para que estén allá conmigo ¿se acuerdan? allá tienes tu lugar reservado es como si alguien te diera un ticket un boleto y te dijera ese es tu boleto ahí va tu viaje y cuando llegues a tu destino tienes un lugar a donde vas a estar alguna vez ha viajado seguramente ¿no? dice ah pues voy a viajar a tal lugar y ya reservé un lugar a donde me voy a quedar a dormir ah pues ese es viene el momento llega el momento donde iremos ahora allá no hay ladrones no hay corrupción no hay hollín no hay polilla no hay nada que corrompa eso por eso es que la Biblia dice que hagamos nuestros tesoros allá no acá por eso es que le digo no se afane en cosas que se van a quedar no se afane en cosas que ay es que tengo que lograr esto en la vida afánese en obedecer en servir en darle la gloria al Señor y los tesoros que usted tenga que hacer deposítelos allá a donde nadie se los va a robar a donde no se va a devaluar a donde la polilla y el todo lo que corrompen no está se acuerda que una vez le platiqué de un traje que me compré hace algunos años por herencia de mis padres me dejaron un terreno lo vendimos nunca me había comprado yo un traje entonces fui a le dije a mis hijos vamos a comprar unas cosas nos fuimos a una de esas tiendas very nice la única que hay aquí no Liverpool y me fui a la sección de trajes y dije me voy a comprar un traje me compré un traje muy bonito negro lo usé varias ocasiones un día lo guardé después de algunos meses lo iba yo a ocupar otra vez y me di cuenta que la polilla se había comido aparte del hombro lo habían hecho hoyos y junto estaba el otro saco que había yo comprado en un bazar de 100 pesos y yo decía ¿por qué no se comieron el de 100 pesos? ¿no? ¿por qué se tuvieron que comer este? y eso es lo que sucede aquí aquí se echan a perder aquí se llenan de mo aquí te lo roban aquí te lo terminas tirando pero allá no el Señor tiene preparada para nosotros en el futuro cuando Dios nos llame a su presencia esa salvación tan grande que ha preparado eso que Él tiene para nosotros así que Él tiene esa salvación para nuestra vida en segundo lugar estamos protegidos por un poder que no puede fallar el poder de Dios es ilimitado soberano supremo no falla y podríamos leer escritura tras escritura acerca de esto es impresionante darnos cuenta que Él creó el universo y que eso es suficiente para cubrir la discusión Dios es todopoderoso es nuestro Señor grande fuerte sin igual y no solamente creó el universo sino que sostiene el universo y lo mantiene unido y otra vez Dios Dios hace de la nada es el único creador porque toda aquella persona que dice es que yo creé esto no ya estaba porque los materiales que utilizaste para crear eso ya existen Dios es el único que crea algo de la nada Dios en el principio dice hágase la luz y se hizo la luz y no había luz antes y Él con su poder sostiene el universo y Él es tan poderoso el poder de su palabra tan solo y si Él ha dado su palabra de que seremos salvos entonces así es debemos nosotros estar seguros otra vez versículo 5 por medio de la fe el poder de Dios nos protege para que reciban la salvación de Dios perdón que Dios les dará a conocer en el día final leo Romanos 8 Romanos 8 38 dice pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los poderes diabólicos ni lo presente ni lo que vendrá en el futuro ni poderes espirituales ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo no hay nada que nos pueda separar siguiente número 3 estamos protegidos por las pruebas y esto puede sonar un poco contradictorio ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué dices eso? versículo 6 de 1 Pedro dice eso es motivo de alegría para ustedes aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan ahora deténganse ahí un momento las pruebas son diferentes para todos porque las necesidades espirituales son diferentes para todos todos estamos en diferentes puntos a lo largo del camino de nuestro desarrollo espiritual pero el Señor determina que nos regocijemos en las pruebas versículo 7 dice tales dificultades serían una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa que el oro porque el oro no dura para siempre en cambio la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese entonces aquí tenemos que entender algo Dios sostiene nuestra fe no alejándola de las pruebas no asegurándonos de que nunca será aprobada Dios sostiene nuestra fe al hacerla pasar por tiempos por tiempos difíciles Él sostiene nuestra fe por medio de las pruebas es decir las pruebas sirven para que te des cuenta que estás firme ahora si viene la prueba y tú no pasas esa prueba va a volver a venir esa prueba hasta que tú la pases y estés firme ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? y espero no perderlos bueno estamos aprendiendo que si Dios te dio la salvación estás seguro no la vas a perder estás seguro porque Dios a través de diferentes situaciones te deja ver que tu fe va a perdurar que tu fe no va a fallar porque Él ha dado su palabra y Él la va a cumplir dijimos en el punto número uno que Él estamos protegidos por esa esperanza viva dijimos en el punto número dos que estamos protegidos de eso o podemos estar seguros por el poder que Él tiene que no va a fallar y ahorita en el punto número tres que las pruebas sirven para darnos cuenta porque en medio de todas estas dificultades nosotros nos damos cuenta de nuestra fe que si es segura leímos el versículo 6 es el motivo de alegría para ustedes aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan versículo 7 y déjeme leerle Santiago 1 2 hermanos míos ¿cómo dice ahí? ¿cuándo qué? pero lo que hacemos cuando enfrentamos diversas dificultades es totalmente lo contrario ¿cierto? ¿qué hacemos? nos entristecemos nos quejamos nos enfriamos nos alejamos hacemos totalmente lo contrario cuando viene una situación adversa cuando dicen no tengo dinero o perdí la salud o un familiar está en una dificultad grande ¿qué hacemos? decimos ¡oh señor! ¡yupi! ¡wow! ¡yay! no lo que normalmente hacemos es quejarnos deprimirnos dudar ¿cierto? ¡ay! yo no sé por qué nos quejamos ¿cuántos se quejan? ¿no? pero ahí dice alégrate ¿por qué? porque lo que estamos aprendiendo es que si Dios te dio una fe que te va a ayudar a ir hasta el final esas pruebas sirven para que tú te des cuenta que tienes que continuar confiando que tienes que perseverar que tienes que seguir adelante las pruebas no son para que tú te deprimas para que tú te alejes dice Romanos 8 35 ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? ya lo leímos ni las dificultades ni los problemas ni las persecuciones ni el hambre ni la desnudez ni el peligro ni tampoco la muerte así escribe Pablo ahora escuche no quiere decir que no vaya no vaya a tener dificultades no vaya a tener problemas no vaya a haber persecuciones no vaya a haber hambre no está diciendo eso está diciendo que si vienen ni siquiera eso lo va a hacer retroceder o entender que Dios ya me dejó de amar no él no está prometiendo que no van a venir esas cosas porque es curioso pero hay tantos predicadores que le hacen tanto daño a la gente cuando predican cosas como que vamos a prosperar Dios quiere que seas rico Dios quiere que tengas todo apenas hace unos días estaba lloviendo este en el internet decía los pastores más este ¿cómo se dice cuando son este Isaac when you show off ¿cómo se dice? este ¿presumidos? presumidos más este ostentosos más y había uno que 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 lo están filmando y dicen mira hermanos yo les quiero enseñar la prosperidad del Señor y enseña su coche es un Lamborghini y dicen eso es para que veas que el Señor te quiere prosperar para que veas como el siervo del Señor tiene es un Lamborghini o sea para los que saben el Lamborghini puede costar hasta 3 millones de dólares dices para llevar la palabra a otros no 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 es así porque entonces tú le predicas eso a alguien que no conoce y dice pues dime tú quién quién no quiere no dime tú quién si tú le dices no mira va a decir no pues dónde firmo dónde me anoto no a qué reuniones tengo que ir yo quiero no pero si tú le dices mira vas a tener que pasar por todo esto así 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 pero no te preocupes porque al final va a decir no pero espérate yo lo que quiero es mejorar no seguir en lo que estoy ah pero hay una gran diferencia papá porque en lo que estás estás en esperanza pero con él tienes la esperanza las pruebas producen angustia por un tiempo vienen como un fuego a quemar a separar a pulir a atraer pureza ese es el punto y no solamente las pruebas revelan tu fe sino que la purifican cuando pones a prueba tu fe sale más pura más preciosa así que con esto en mente te voy a decir algo en lugar de pedirle a Dios que te proteja de las pruebas debes pedirle que te asegure de que te haga pasar por todas las pruebas necesarias para darte la confianza de que tu fe es real no te estoy diciendo que le digas al Señor dame muchas pruebas no te estoy diciendo que cuando vengan las pruebas porque de por si van a venir tu le digas Señor dame la fortaleza para que las pase ¿te acuerdas de esta escritura? puedes poner la siguiente amor es Hechos 5 41 ¿no la tienes? ¿ya me perdí yo ¿o tú? los apóstoles se fueron de la reunión del consejo contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús ¿sabes por qué salieron de ahí felices? ahora escucha los acaban de golpear salieron de ese lugar sangrando maltratados avergonzados humillados dos mayugados pero salieron llenos de alegría ¿sabes por qué? porque sabían que tenían una fe real porque eso lo único que demostró fue que realmente creían eso que pasaron es como nosotros le podemos decir y lo decimos con todo respeto y con todo cariño cuando pasas por una situación tan difícil y el Señor te permite darte cuenta que en esa situación tan difícil tu fe no tan valió sino que se mantuvo firme tú dices gracias Señor no importando el final no importando el resultado final sino en el proceso nunca dudaste nunca te quejaste nunca abandonaste la fe y después de que estas personas salieron de ahí contentas de tener el honor de sufrir por la causa de Jesús el siguiente versículo no lo tengo ahí pero el siguiente versículo me encanta porque dice todos los días en el templo de casa en casa seguían enseñando y predicando al Señor Jesucristo espérame si ayer los golpearon y los humillaron y los metieron al tambo y les pegaron y les hicieron un montón de cosas por haber hecho eso y al siguiente día lo siguen haciendo ¿por qué? porque quedó demostrado para ellos que la fe que realmente ellos tenían era real y estaban felices de que esa prueba demostró eso incluso Jesucristo fue fortalecido a través del sufrimiento ¿te acuerdas que 1 Pedro dice que cuando a Jesús lo insultaban ¿él qué hacía? él no insultaba si padecía no decía o aventaba amenazas por todos lados decía ah sí vas a ver te vas a acordar de mí no como nosotros ¿no? como aquella señora que conocimos hace tiempo que alguien le debía y que fue y le dijo no me vas a pagar pero vas a ver porque yo soy hija de Dios y del Señor es la venganza y tú te vas a acordar no o sea así no es o sea el Señor Jesucristo que lo que lo insultaron que lo golpearon y todo ¿qué hacía? encomendaba al que juzga con justicia todo o sea aún en medio de los sufrimientos Jesús también fue fortalecido y estamos protegidos siguiente estamos protegidos con un por su propósito eterno tales dificultades serían dice el versículo 7 serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que se pone que se prueba que prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa nuestra fe está diseñada para sobrevivir hasta el final es una promesa increíble es inquebrantable está protegida por el poder divino así que fuimos elegidos para que seamos llevados esa gloria eterna y es lo que enseña la Biblia y nos enseña que tenemos un lugar que está preparado para nosotros y que vamos para allá y el punto es que estamos también protegidos porque es un propósito eterno el que nosotros estamos romanos 8 18 dice yo reconozco que tenemos que sufrir ahora pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después siguiente punto estamos protegidos por el amor por el amor eterno versículo 8 ustedes no han visto jamás a Jesús pero aún así lo aman aunque ahora no lo pueden ver creen en él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado dice con palabras esta es una declaración profunda sobre la naturaleza de la verdadera salvación porque amamos al señor no lo hemos visto lo amamos pero no lo amamos porque somos tan cariñosos alguien alguien escribió que en el mundo puede haber más o menos unos 3 mil millones de cristianos 3 mil millones de cristianos y alguien contestó ok y de esos 3 mil millones de cristianos que creen en Cristo ¿cuántos de esos 3 mil millones aman a Cristo porque el amor a Cristo se manifiesta en obediencia el amar a Cristo es adorarlo obedecerlo digo Satanás cree y tiembla los demonios creen y tiemblan dice la escritura la verdad es que nosotros no amamos a Cristo porque somos muy lindos o muy sensibles primera de Juan 4 19 dice nosotros amamos porque Dios nos amó primero y entendemos eso él nos amó a nosotros primero y por último ya para terminar versículo 9 eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe la palabra de Dios nos enseña que él nos ha dado una fe que nos ayuda a perseverar ese es un decreto eterno para la vida de los elegidos si no fuera así entonces estaríamos en graves problemas el no creer esto sería ir en contra de lo que Dios dice porque termino con esto Filipenses 1 6 dice estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese que quiere decir eso muy sencillo lo que quiere decir es que cuando Dios te toma te salva y empieza a trabajar en tu vida él no te va a abandonar él no va a ser cristianos a medias él va a completar su obra eso que nos da entender eso nos da entender que una vez que te toma tú no te pierdes sencillo si él comenzó que hará lo terminará fin de la discusión aquí la situación es realmente te ha tomado realmente te ha salvado porque recuerden no es de que vienes a la iglesia de que lees la escritura de que cantas de que predicas porque acuérdate que Mateo 7 dice en alguno de sus versículos en aquel día el Señor dirá apártense de mí no los conozco pero espera si nosotros echábamos demonios fuera en tu nombre pero si nosotros hacíamos esto y nosotros hacíamos aquello él va a decir no los conozco pero de que se trata de que te des cuenta si amas al Señor lo obedeces si sigues sus mandamientos de eso se trata como dijo el Señor Jesús cuando se refirió a los fariseos por sus frutos los conoceréis cuando tú ves un árbol de limones tú no dices serán naranjas no porque porque sabes que es limón o de mango que será mamey no es mango como sabes pues ahí se ve es mango como conoces a un cristiano por sus frutos como se comporta con las dificultades cuando vienen los problemas sale huyendo se pone a chillar se quebranta todo hay que ir a levantarlo si a veces si a veces si porque la fe de nosotros como humanos nosotros como humanos en carne fallamos porque hasta eso somos a veces hipócritas como estás oh muy bien como estás oh muy bien pero por dentro te estás muriendo y no eres capaz de decir necesito ayuda cuando entendemos que el señor cuando toma alguien y empieza su obra en él no lo va a dejar a medias lo va a terminar significa que una vez que lo ha salvado lo va a llevar hasta el final que hay final aquello que está preparando para nosotros allá en su presencia en la eternidad esas son las doctrinas de la gracia eso es lo que nosotros tenemos que entender vivir comprender y predicar por eso basamos eso en las olas solo Cristo solo fe solo Dios la gloria solo gracia solo escritura de eso se desprende lo que hemos aprendido la perseverancia todo lo que aprendimos ahora que sigue lo que sigue es aprender a evangelizar lo que sigue es aprender a compartirle a la gente lo que hemos aprendido y si Dios permite la próxima semana hablaremos un poco de eso de porque nos hemos concentrado mucho en nosotros en como vivirlo como como entenderlo como ponerlo en práctica ahora vamos a compartirlo pero hay que compartirlo de la manera correcta de la manera en que dice la escritura por eso le animo a que usted lo vuelva a escuchar tome nota y que podamos seguir adelante ¿está bien? incline su rostro y oremos Dios Padre queremos agradecerte en este momento Señor por la palabra que nos has dado el día de hoy te pedimos Señor que lo que nos has enseñado lo podamos atesorar en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica que nos hagas recordar tu palabra que cuando nos encontremos en situaciones difíciles en la vida ya sea hoy o mañana o el día que vengan que como en alguna ocasión alguien dijo cuando venga la duda o los problemas a tocar a nuestra puerta quien abra esa puerta sea nuestra fe Señor en ti ¿qué nos puede hacer el hombre? nos puede hacer muchas cosas pero al final del día si estamos en ti resguardados en ti ¿qué va a suceder? iremos a tu presencia permítenos no entender esto solamente sino vivirlo permítenos caminar en ello perseverar en esa fe entender que las dificultades son sirven tienen el propósito de revelar a nuestro corazón lo que verdaderamente hay en él la certeza la confianza el entendimiento de lo que tú estás haciendo y permitiendo en nuestra vida porque a veces cuando vienen las dificultades lo que hacemos Señor es decir ¿por qué yo por qué estoy pasando esto yo cuando en realidad lo que tenemos que hacer y clamar es darnos la fortaleza para que al final de esto tenemos la gloria y la honra a ti y que aprendamos a honrarte en todo tiempo gracias Señor por este momento por esta bendición de tu palabra te lo pedimos en Cristo Jesús Jesús Gracias.